La pesadilla ha quedado atrás. Así llegaron al aeropuerto Di Práctica di Mare, en Italia, unos 200 italianos repatriados urgentemente tras el asalto de Hamas del fin de semana. Algunos de ellos vivieron momentos de auténtico pánico. Muchos de los españoles evacuados también han llegado con el miedo en el cuerpo, entre ellos un grupo de valencianos que habían viajado a Tierra Santa como peregrinos. En total, había unos 500 ciudadanos españoles en Israel que solicitaron ayuda para abandonar el país. Pero muchos países han fletado aviones para repatriar a sus nacionales. Estos pasajeros llegaron a Brasil. Algunos tienen doble nacionalidad, otros estaban trabajando o de visita cuando Israel sufrió el peor atentado masivo en décadas.